En este momento rompemos el orden de la información para trasladarle a usted noticias positivas y es justamente Hugo Morales, el periodista que se ha desplazado hasta el Congreso de la República. Al inicio de esta emisión, amigo televidente, le hablábamos acerca de que este fin de semana las puertas del Congreso serán abiertas para los guatemaltecos. Quienes desean conocer un poco más acerca de esto, pues justamente tener la oportunidad. Hugo tiene la información. ¿Qué tal amigos de Noticiete? Ubicados frente al Congreso de la República y es que tendrán una actividad muy importante durante este fin de semana en la conmemoración de los 90 años del Palacio Legislativo. Las autoridades del Congreso de la República han autorizado que las puertas del Congreso sean abiertas a la población en general. De esa cuenta es que se estarán realizando recorridos guiados y obviamente esta es una invitación para toda la familia guatemalteca. ¿Cuáles serán las fechas y cuáles serán los horarios para estas visitas guiadas en el Palacio Legislativo? Hemos observado aquí sobre la novena avenida y novena calle que también ya está iniciándose un trabajo de regulación de tránsito por parte de la Policía Municipal de Tránsito. De la Municipalidad de Guatemala colocando unos conos verdes para empezar a regular el tráfico vehicular cuando se abran las puertas del Congreso a las 9 de la mañana. La invitación en general, la invitación es para toda la población que quiera conocer las instalaciones del Congreso de la República. Recordaremos que usualmente se hacen las transmisiones desde el hemiciclo donde se observa a los diputados discutiendo diferentes leyes, diferentes puntos de la agenda de trabajo de los congresistas. Sin embargo, ahora la población guatemalteca tendrá la oportunidad de poder ingresar, conocer las instalaciones, la historia del Congreso de la República, los presidentes que ha tenido, cómo funciona el Palacio Legislativo, qué es el hemiciclo, por dónde se ingresa. Esa es parte de estas visitas o recorridos guiados que han autorizado la Junta Directiva del Congreso de la República para que la población pueda ingresar en una política de puertas abiertas y en la conmemoración de los 90 años del Palacio Legislativo. Entonces, amigo televidente, ya lo sabe, puede venir en un horario de 9 de la mañana a 15 horas, este sábado 2 y domingo 3 de marzo, para conocer las instalaciones del Congreso de la República y poder conocer también la historia del organismo legislativo. Como también hemos observado la presencia de Policía Nacional Civil, esto como una medida preventiva, una medida de seguridad para que las personas que vengan con su familia puedan sentirse seguros y poder disfrutar estos recorridos guiados que han autorizado los diputados al Congreso de la República para que se conozcan las instalaciones donde se aprueban las diferentes leyes, como lo hemos visto en los últimos días, que han aprobado dos iniciativas de ley muy importantes para la población guatemalteca. Entonces, ya lo saben, una cordial invitación para que puedan conocer la historia del Congreso de la República en recorridos guiados en la conmemoración de los 90 años del Palacio Legislativo. Sábado 2 y domingo 3 de marzo, en un horario de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. En la información, compañeros, con imágenes de Eduardo Cocos, soy Hugo Morales, regreso con ustedes. Buenos días. Hugo, muchas gracias por trasladarnos esta información importante y valiosa. Así que ya lo sabe, amigo televidente, si usted desea conocer un poco más acerca de lo que abraza el Congreso de la República, puede acercarse durante este fin de semana en los horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que en esta forma usted pueda conocer acerca de lo que existe en el Congreso de la República, su infraestructura, los despachos, entre otras cosas más, que es muy importante. Algo que también hay que destacar en torno a este tema es de que el Palacio Legislativo o Congreso de la República fue solemnemente inaugurado el 1 de marzo de 1934 durante la gestión administrativa del general de división Jorge Ubico Castañeda. Los planos del sustentuoso y magnificante Palacio Legislativo y la dirección técnica de su construcción estuvieron a cargo del componente y gratamente recordado arquitecto Manuel Moreno. Fungió como maestro constructor y de modelados el señor Manuel Domínguez y los revestimientos tanto inferiores como exteriores fueron encomendados a los famosos talleres Puyin. Y de esa manera pues nosotros le damos esta información importante y valiosa con relación a los 90 años del Congreso de la República. 1 de marzo de 1934 fue inaugurado el Palacio Legislativo durante la administración de Jorge Ubico y de este fin de semana como parte de la celebración pues se abrirán las puertas del Palacio Legislativo a la población guatemalteca. Con esta noticia nosotros marcaremos una breve pausa comercial y enseguida retornamos con más información de su interés. No nos cambie.